Porque les cuento que tenemos directamente desde La Paz al gerente comercial de Dwery Media Group. Es una importante cadena de radios en la ciudad de La Paz. Con ustedes aquí en Jugados el señor Roberto Roby Romero. Roby querido, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes, un placer estar acá en el programa y dispuesto a ganar a los azules. Gracias. Oye, Roby, como locutor, ¿qué tal? ¿Qué onda? Me falta, ¿no? No, bastante bien. Luego charlamos. Unas clases por ahí. Después vamos a echarla con el empresario de la radio. Perfecto, gracias. Gracias, Roby. Es un placer tener usted aquí. Muchas gracias.